... ... Saludos a todos, para mí es un placer y un gran honor estar aquí desde Puerto Rico dedicamos a echar el pobre para poder estar como ustedes y la realidad es que se ven súper guapos desde aquí yo estaba loco por usar esa palabra en Puerto Rico no lo saben mucho, pero quería usar guapo y la otra vez quiero usar en algún momento es guay, porque en Puerto Rico tampoco lo usamos así que que me alegra mucho estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar un poquito de tendencias en la gestión del cambio y la realidad es que queremos darle una perspectiva y abonar un poco a lo que habló Vicente, sobre la importancia que tiene esto para nuestras vidas y la importancia que tiene esto para nuestras organizaciones yo soy Nesty Delgado presidente del Team 1144 y socio de Ablatec me acompaña el Manoli de León que está por ahí la presidenta de Ablatec y venimos como les dije desde la isla del encanto Puerto Rico a compartir con ustedes yo les voy a hacer una historia además de verdad yo soy ingeniero civil de profesión me dedico a la gerencia de proyectos capacitamos, tenemos una academia de gerencia de proyectos de liderazgo de transformación en Puerto Rico y además de eso tuve una carrera militar en lo que se conoce como la RCEPA o las fuerzas militares de Puerto Rico donde gracias al señor me retiré hace tres años con el rango de Conor pero en un momento dado en el 2007-2008 en Puerto Rico tenemos temporadas de huracanes ayer yo lo mencioné en una reunión y me dijeron tienen temporadas de huracanes y aquí tienen temporadas festivas tienen temporadas de un montón de cosas y nosotros tenemos temporadas de huracanes para pasarla bien desde julio hasta octubre estamos por los perros erizados a ver que pasa esperando que no toque ninguno ahora mismo estamos ¿verdad? pronto a empezar la temporada de huracanes pues en el 2008 pasó un pequeño huracán por Puerto Rico que afectó varias áreas o varios sectores varios pueblos de Puerto Rico yo estaba en la Guardia en el Comando Estatal de la Guardia Nacional en ese momento me movilizan, me activan para dar apoyo de ingeniería a varios pueblos gracias a Dios hicimos una labor extraordinaria me tocó un equipo de trabajo muy extraordinario y el coronel que estaba en ese momento ¿verdad? dirigiendo las operaciones nos recomendó para una condecoración y cuando llegó a esa condecoración él se me acerca y me entrega y me dice Delgado el que no crece perece y ese día a mi esa frase se me metió en el treco de carne ese día eso me ayudó a definir lo que se supone que fuera tanto mi carrera militar como mi carrera profesional y mi carrera personal yo entendí por las palabras del en aquel entonces coronel Antonio Vicens luego fue el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico Antonio Vicens entendí que yo tenía que esforzarme para mantenerme aprendiendo mantenerme desarrollando mantenerme evolucionando porque si no en ese camino yo me iba a quedar atrás y yo me iba yo iba a perecer y eso eso tiene una gran pertinencia hoy en todos nosotros y en todas las organizaciones a las que nosotros servimos ya sea como consultores ya sea como gestores de cambio ya sea como líderes el que no crezca el que no evolucione el que de una forma u otra no entienda que tiene que mantenerse en movimiento se va a quedar atrás y va a perecer y esto no debe ser opción para ninguno de nosotros estamos en un en un tiempo donde la tecnología donde los avances tecnológicos avanzan mucho más rápido que nosotros que las formas que nosotros aprendemos por lo general nosotros hemos aprendido linealmente y la tecnología no se mueve exponencialmente esa brecha se convierte cada día más es más amplia verdad así que nosotros tenemos que buscar la forma de una manera ágil rápida de cambiar nuestra mentalidad para aprender constantemente y para empujar nuestras empresas a que verdaderamente sean empresas de vanguardia el que no lo haga de una u otra forma no va a poder jugar este juego de una u otra forma se va a quedar atrás los estudios nos dicen el hardware business review el PMI y lo he escuchado en varias ocasiones hoy nos dicen que el 70% de las implementaciones de los proyectos fracasa el 30% solamente es exitoso y el 70% fracasa eso también lo dice el Standish Group en el Cows Report miren para darles un ejemplo práctico de lo que esto representa especialmente para nosotros en Puerto Rico en el 2017 hubo un huracán dentro de la temporada de huracanes que se llamó María el huracán María en el 2017 un huracán categoría 5 debató la inventa aquello parecía como si hubiera caído una bomba realmente estaba todo desolado quemado nosotros tenemos pues las construcciones bien hechas pero de una u otra forma un huracán categoría 5 con vientos de más de 200 millas por hora no me pregunten cómo es un kilómetro en Puerto Rico nosotros lo mezclamos todos las velocidades son en millas por hora y las distancias son en kilómetros si ustedes van se van a volver a poco pero las velocidades son en millas por hora así que 200 millas por hora son muchos kilómetros por hora nos arrancaron algunas ventanas nos arrancaron puertas y nos afectaron de una forma u otra a todos a todos nosotros somos tenemos una relación muy especial con los Estados Unidos y gracias a eso el gobierno federal nos ha asignado más de dos mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico para proyectos de resiliencia y de recuperación dos mil millones de dólares en proyectos que son desde tecnología hasta de infraestructura proyectos comunitarios proyectos educativos si esos dos mil millones de dólares se implementan y caemos en las mismas estadísticas de que solamente el 70 el 30 por ciento cada tres de cada diez proyectos son exitosos nosotros los puertorriqueños estaríamos votando a la basura mil cuatrocientos millones de dólares eso debería ser un crimen contra la patria y debería ser ¿verdad? penable por lo menos que te pellizquen en la plaza pública porque realmente debe ser algo desastroso nosotros hoy en Puerto Rico tenemos la oportunidad única de transformar a nuestra isla de realmente llevarla a niveles de excelencia nunca antes nunca en la historia de Puerto Rico había habido tanta asignación de fondos para hacer proyectos de hecho hoy tenemos escasez de ingenieros escasez de arquitectos escasez de mano de obra en la construcción porque hay demasiados proyectos de construcción corriendo y no tenemos gente ¿verdad? no tenemos suficiente gente para eso así que estamos trabajando con esas circunstancias en ese sentido nos debemos preguntar ¿cómo esto se ve en nuestras empresas? ¿cómo esto se ve en nuestras organizaciones? y esa pregunta yo se las dejo para que ustedes recapaciten ellas ¿cómo se ve esto en nuestra organización? aquí hay organizaciones que tienen cientos de millones de dólares en presupuesto y otras organizaciones que son pines como la nuestra que tienen varios millones y de una u otra forma no nos podemos dar el lujo de botar el 70% de nuestras implementaciones a la basura así que nosotros tenemos que crecer tenemos que evolucionar y tenemos que hacer las cosas correctamente estudios que hay recientes de McKinsey por ejemplo en el 2023 nos dicen que las organizaciones que verdaderamente tienen un programa efectivo de gestión del cambio tienen retorno de inversión del 143% a diferencia de aquellas organizaciones que tienen pobres programas de gestión de cambio donde la cultura no es una cultura de cambio solamente se queda en un 35% de inversión yo aprendí hace mucho tiempo que cuando yo le hablaba a decision makers ¿verdad? a los que toman decisiones yo tenía que hablarles en números en dólares y en centavos cuando le hablo a la gente de la línea a la gente operacional de una forma u otra tengo que tocar su corazón ¿verdad? últimamente he aprendido que tengo que usar ambas en ambos escenarios especialmente en los escenarios ejecutivos pero cuando usted le dice a un ejecutivo que de una manera estratégica puede implementar la gestión del cambio y que va a tener retorno de inversión de 143% eso suena en ellos eso suena en su cabeza nosotros estamos de una forma u otra llamados a vender este proceso a convencer a los ejecutivos de que esto va a hacerle bien a su organización y muchas veces hacerle bien a su organización es que ellos vean como esto financieramente es bueno así que tenemos que utilizar estadísticas como esta para poder convencer a nuestros tomadores de decisiones Forbes el año pasado en un artículo publicó que las empresas avanzan el doblemente rápido en su proceso de transformación cuando la gente entiende y comprende por qué estamos llevando a cabo la importancia de los procesos de cambio nosotros tenemos que aprender a comunicar el porqué el porqué primero por qué estamos haciendo esto Simon Sinek no sé si lo conocen un psicólogo industrial muy famoso que tiene muchos seguidores en youtube siempre habla de que la comunicación debe ser el porqué primero el cómo lo hacemos y el qué lo hacemos va en tercero tenemos que aprender a comunicar ese porqué cuando la gente lo entiende se convierte más que un trabajo se convierte en una misión se convierte en un propósito y se convierte en una razón de hacerlo así que tenemos que aprender a hacer eso para que podamos de una forma u otra avanzar mucho más rápido las empresas que se centran en el aspecto cultural ahorita Vicente hablaba de la cultura tenemos que tener una cultura la cultura de nuestra organización posiblemente pueda ser la ventaja competitiva más grande que nosotros tenemos hace unos años estábamos interviniendo en una organización donde uno de sus ejecutivos había salido de una multinacional que se llamaba que se llama Proctor & Gamble este ingeniero puertorriqueño básicamente se desarrolló desde ser un ingeniero junior hasta ser un ejecutivo a nivel mundial en Proctor & Gamble y la primera vez que yo lo conozco que hablamos de cultura me dice yo entiendo muy bien el término cultura porque a mí y se va a ver feo a mí me proctorizaron en Proctor & Gamble lo habían proctorizado y en que ellos aún saliendo de allí sentían un sentido de pertenencia tan grande de su organización porque sentían orgullo de lo que hacían en la organización y era una organización que promovía una cultura de innovación de empatía y de excelencia constante y ellos lo vivían la cultura se vive la cultura se tiene que sentir cuando se entra no es solamente poner la visión la visión y los valores en las paredes de nuestra organización es que se viva verdaderamente y cuando eso pasa nuestras organizaciones verdaderamente crecen y avanzan y si alguna de las estadísticas que les voy a dar hoy nos debe preocupar o erizar la piel es que Harvard el Harvard Business Review el año pasado dijo que el 40% de todas las empresas no van a sobrevivir en los próximos 10 años si no logran descubrir cómo cambiar y transformar su negocio y si no logran hacerlo a través de tecnologías y del fortalecimiento de su cultura el 40% de las empresas debe preocuparnos y si alguien entiende que porque su empresa sea extraordinaria hoy no le puede pasar esto si realmente no están alineados ni no están haciendo lo correcto solamente pregúntese qué le pasó a esta gente no sé si conocen el caso de Borders que fue una librería bien grande bien poderosa en los Estados Unidos la empresa CODAS cuantos tiraron aquí fotografías y usaban unos rollitos que lo metían dentro de una cámara algunos saben lo que suena yo lo usé en algún momento Sears que es una empresa verdad una multinacional una tienda que tuvo la oportunidad de comprar Netflix en un momento dado de hecho Kodak tuvo la oportunidad de entrar en el negocio de las cámaras digitales porque uno de sus ingenieros le llegó la idea a sus ejecutivos y le dijeron no pero no la gente va a seguir comprando rollos aquí nosotros vendemos rollos así que no se preocupen que vamos a seguir vendiendo rollos y ahí entonces se montó una empresa de tecnología y hemos estudiado que acá el banco popular verdad español y las empresas han tenido muchas dificultades por no adaptarse a los procesos de cambio así que el que hoy estemos bien no significa que vamos a estar bien mañana y no significa que si no nos montamos y si no hacemos lo correcto desde hoy empezamos a actuar el cambio y empezamos a verdaderamente ser innovadores es lo único que nos va a garantizar mantenernos jugando este juego que es tan competitivo vamos a ver empresas extraordinarias a las que empresas nuevas con visiones de innovación le van a pasar por el lado como si fuera un maratón le van a pasar por el lado y le van a ganar la carrera así que en ese sentido nosotros estamos entrando a lo que se llama industria 5.6 las revoluciones tecnológicas en los últimos años de la historia de la humanidad han avanzado básicamente cada 100 años la primera revolución industrial en el 1700 la segunda en el 1800 la tercera en el 1900 pero básicamente en un término de 60 años brincamos de la tercera a la cuarta y ya estamos hablando de industria 5.0 ¿por qué? porque en industria 4.0 apostamos solamente a la tecnología y hemos desarrollado tecnologías maravillosas en los últimos años pero sacamos a la gente del medio sacamos a la gente del centro comenzamos a pensar que los procesos y las tecnologías iban a ser nuestra nuestra clave para realmente impulsar nuestras empresas y nos olvidamos de la gente industria 5.0 viene con un nuevo paradigma viene a cambiar esa mentalidad y a poner verdaderamente la gente perdón en el medio y realmente viene a darle importancia a la gestión del cambio a entender que tenemos que evolucionar y que tenemos que cambiar ¿verdad? voy un poquito rápido los tres pilares de industria 5.0 centrado en el humano tenemos que realmente empezar a pensar que la tecnología y los procesos están para facilitarles la vida a cada uno de nosotros están ahí para ayudarnos y son complementarios pero no son más importantes que nosotros están ahí como herramientas tiene que tener un alto enfoque en la resiliencia nos hemos aprendido a ser resilientes cada vez que nos pasa huracán por encima nosotros tuvimos en el 2017 los huracanes en el 2019 empezó a temblar en la parte sur de la isla que afectó la pandemia ¿verdad? acá así que hemos estado trabajando y fortaleciendo ese ámbito que va a exigir que seamos presidentes y va a enfocarse en que los cambios sean sostenibles nosotros no podemos seguir invirtiendo y haciendo proyectos por hacer proyectos nosotros en nuestra empresa nos dedicamos a la herencia de proyectos que obtengamos verdaderamente se mantenga y en la industria 5.0 necesitamos sostenibles necesitamos pensar en la sostenibilidad de antemano los enfoques de industria 5.0 experiencias del cliente que sean extraordinarias una cadena de suministro que básicamente responda en tiempo que necesitan industria un enfoque en productos que van a ser hiper personalizados ustedes van a poder comprar en algún momento unas zapatillas como las que tenemos hoy pero usted la quiere de color rosa o de color azul o de color violeta y que digan este al lado y se la van a poder hacer y se la van a enviar a su casa usted va a poder hiper personalizar productos y va a poder trabajar de esa forma y una fabricación autónoma que va a trabajar con robots colaborativos y definitivamente que siempre la gente sea primero que se protejan los recursos naturales y que agreguemos alto valor en todo lo que hacemos porque realmente si no no tiene sentido y para lograr eso nosotros tenemos que adiestrar capacitar educar constantemente el foro económico mundial en su informe del futuro del trabajo del 2023 dice que el 50% de la fuerza laboral del mundo tiene que ser rediestrada porque no tiene las competencias mensuales para ser eficiente y competitivo valga la redundancia en el mundo que se avecina y que está bien cerca estamos hablando del 2027 y 2030 nuestro mundo va a ser bien diferente sumamente diferente en los próximos años nosotros vamos a tener refrigeradores inteligentes que le van a decir que le faltan los huevos la leche el café lo que usted guarde ahí dentro ella se va a dar cuenta el refrigerador se va a dar cuenta va a mandar un email al supermercado y le va a decir al supermercado que Nesty necesita esto, esto y esto y va a venir un mover sin nadie que lo conduzca totalmente autónomo o un dron a su casa a entregarle la compra como decimos en Puerto Rico eso ya existe eso va a estar pasando en los próximos años y como eso muchísimas cosas en la tecnología y para poder atemperarnos a eso tenemos que educarnos constantemente ¿en qué? en las más llamadas soft keys o destrezas blandas que nosotros preferimos decir que son destrezas de poder tenemos que aditrar a la gente en liderazgo de influencia social en empatía Forbes el año pasado en 2022 dijo que la principal competencia de un ejecutivo era la empatía tenemos que ser empáticos tenemos que gestionar el talento tenemos que tener la capacidad de motivar a nuestra gente y de inspirarlos los cambios organizacionales no ocurren por solamente procesos y cambios tecnológicos tenemos que tener la capacidad de inspirar tenemos que tener la capacidad de ser curiosos y de aprender constantemente y la gestión del cambio y la gestión del riesgo son competencias esenciales de todo profesional en cualquier momento a partir de ahora tenemos que aprender y tenemos que evolucionar ¿está bien? y desde que desde que desde que desde que eh podcast miren la fecha 16 de abril esto fue antier estos tres ejecutivos de McKinsey y de otra empresa multinacional dicen la información la transformación se describe como un cambio audaz y aspiracional pero para eso tenemos que ganar los corazones y las mentes de la gente esto es un viaje continuo eh esto tiene que cambiar y tiene que ser un nuevo paradigma tenemos que tener nuevas estructuras de equipo tenemos que tener una cultura sólida de innovación continua y tenemos que aprender a adaptarnos a ser flexibles y mejorar y eso se hace primero en nosotros en nuestra mente nosotros si logramos ser ágiles realmente y flexibles vamos a poder atemperarnos a esto esto es lo que se está hablando en todos los foros a nivel mundial y en todas las empresas a nivel internacional ¿verdad? en la alta jerarquía y nosotros en DIN 1144 y en Hablate le pedimos a ChatGPT conocen ChatGPT ¿verdad? nosotros le decimos Chapi porque hablamos con él todos los días le decimos a Chapi explícanos lo que un líder de transformación es para poder explicárselo un niño de 13 años de 12 años ¿verdad? dámelo en arroz y a bichuela como decimos nosotros y nos dijo los líderes de transformación son líderes son como superhéroes que tienen el poder de inspirar a todos en su equipo a mejorar de hacer que todos en el equipo estén listos para enfrentar desafíos más grandes y eso es lo que nos espera de ayudar a todos a aprender cosas nuevas a trabajar juntos de manera genial y sobre todo a ser valientes para que probemos cosas nuevas nosotros todos nosotros ustedes y si con algo quiero dejarlos es como que realmente se vean como esos superhéroes yo me iba a traer una camisa de Superman por debajo me iba a cantar eso aquí ahora pero no se me dio no la conseguí pero yo quiero que ustedes realmente salgan de aquí entendiendo que cada uno de nosotros desde el nivel en que estemos podemos ser superhéroes que inspiremos una transformación real para el primero la gente y después nuestras organizaciones hacia eso es que debemos dirigirnos y eso es a lo que estamos llamados y eso es lo que va a dejar un gran legado que hablen de nosotros aun cuando nosotros no estemos porque ayudamos a transformar corazones así que en Puerto Rico a sus órdenes ha sido una bendición gracias a Amanda gracias a todo el equipo de trabajo los felicito que nos ha hablado es que estamos a estar en tener un índice y innovador con el que nos hace en el mundo yo